Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por acercarse a este lugar. Bueno, cuéntenos cuál es la propuesta de ustedes, cómo van a comenzar esta campaña 2021. Bien, lo primero que quiero contarles es que somos un frente donde estamos muchas agrupaciones cristianas evangélicas y cristianas católicas que nos hemos unido con un fin en común de poder darle al electorado que tiene los mismos valores que nosotros. La posibilidad de que tenga alguien a quien votar en la legislativa del 12 de septiembre. Eso es lo primero que tenemos o que queremos que la gente pueda conocer. Lo segundo, nosotros tenemos como propuesta trabajar sobre tres ejes de gestión. El eje número uno es el eje de estar cerca de la gente. Estar cerca de la gente parece una muletilla que usan todos los políticos. Porque lo escuchamos mucho. Pero cuando hablamos de estar cerca de la gente, nosotros estamos hablando de estar cerca de la persona que tiene necesidades de ropa, de alimento, por supuesto, como lo hemos estado siempre. Pero también estamos hablando de estar cerca del comerciante. Comerciantes que hoy están respirando nada más, que no pueden salir adelante porque lamentablemente la situación financiera es muy dura, muy difícil, muy crítica. Que yo no escucho hoy al sistema político estar hablando de estar cerca de los comerciantes y traer un modelo de solución para que cada uno de ellos pueda comenzar a salir adelante. Entonces, estar cerca de la gente es estar cerca del que tiene una pyme, de las familias, de las iglesias, estar cerca de cada una de las instituciones de la sociedad que nos necesiten. Por otro lado, nuestro segundo eje de gestión son las economías regionales. Queremos trabajar sobre la proyección muy fuerte de poder desarrollar la economía en esta región, que es la sección 2. Y el tercer eje de gestión es el eje de la educación. Para que nosotros podamos entender, hace 20 años atrás, Argentina tenía un 96 de coeficiente intelectual. Uruguay, esto es muy importante, tenía 93 de coeficiente intelectual. Hoy Argentina tiene 93, 3 puntos menos. Y Uruguay, 3 puntos más, 96. ¿Saben por qué? Porque no le hemos puesto la prioridad que corresponde, que debe tener la educación en nuestro país. Entonces, desde ahí van a surgir y nacer todas nuestras propuestas. Bueno, hablabas de educación y es un tema realmente que nos preocupa. ¿Cómo se ocuparían ustedes de ese tema? Bueno, uno de los puntos que nosotros debemos tener en cuenta es que hay muchos chicos que hoy no han vuelto a la escuela. Y ahora, después de las vacaciones, la mayoría va a tener que volver. Entonces, uno de los puntos es entender que necesitamos crear un sistema de tutores, un sistema que produzca un contexto que haga que los chicos puedan volver al colegio. Entonces, lo primero, pues esto es prioridad. Una cosa son, o es la urgencia y otra cosa es la prioridad. Entonces, es prioritario que todos los chicos vuelvan al colegio. Entonces, nuestro primer proyecto, si podemos tener la oportunidad de entrar, es lograr que los chicos vuelvan al colegio. Porque hay un alto grado de deserción de lo que es el colegio, tanto primario como secundario. Bueno, ¿ustedes han analizado la sustentabilidad de un sistema de tutorías? ¿Cómo se sustentaría económicamente? Porque el Estado no da más. Bueno, hay un sistema de trabajo que lo usan los países desarrollados que se llama gobernanza. Gobernanza significa el gobierno trabajando con las instituciones sociales. instituciones sociales como, por ejemplo, uno puede ver esto, mire, la Iglesia Católica. Instituciones sociales como también la Iglesia Evangélica, que somos los que nos hemos unido en este momento para trabajar juntos, como se lo expliqué al principio. Instituciones sociales como ONG que están, o fundaciones que están dispuestas a colaborar con la sociedad. Entonces, es crear un sistema con instituciones sociales que ellos, en forma voluntaria, pero bajo una metodología prolija y precisa, puedan ayudarnos a contener el lamentable hecho este que estamos viviendo de que nuestros niños no están volviendo a los colegios. Entonces, a partir de ahí, con un costo muy bajo, podemos nosotros llevar adelante este proyecto. Además de gente de Salto, ¿de qué otro lado participan aquí en este partido? Bien, nosotros hoy acá tenemos a la segunda candidata a diputada provincial, que es Marcela Blandoni, que está con nosotros, que es de Varadero. De Pergamino está el pastor Daniel Petasio, que es de Pergamino. Y después, bueno, de diferentes ciudades tenemos también otras personas que están en la lista de candidatos a diputados. Dentro de todo este... No, le quería consultar, dentro de todo este contexto de la pandemia por el coronavirus, imagino que están recorriendo algunos distritos de la provincia. ¿Cómo ven hoy la situación? Es una pregunta muy amplia, bien, muy, muy amplia. Lo que yo puedo ver es lo siguiente, y me preocupa esto, veo desesperación en la gente, veo mucha gente con depresión y la recorro en serio a la provincia porque estoy todos los días viajando a una ciudad diferente. Me preocupa mucho la depresión, me preocupa mucho el estado de pánico en el que ha entrado mucha gente. Entonces, yo no escucho hoy en este sistema político a nadie hablar de cómo vamos a solucionar el tema de la depresión, el tema del pánico. No lo escucho. La gente se está encerrando mucho. Entonces, ese es uno de los puntos que más me preocupa. Lo segundo, la falta de progreso o de desarrollo económico que nos está llevando a que haya mucha delincuencia en la calle. Demasiada. Tampoco escucho al sistema político decir qué vamos a hacer contra la delincuencia. No se habla, no se habla de la delincuencia. No se habla del pánico. No se habla de la depresión que está pasando la gente. Entonces, hay conversaciones de las realidades que está viviendo la gente que no están en las conversaciones de los políticos. Es lamentable. Pero los consejos deliberantes se han vuelto club de amigos. ¿Se entiende? Entonces, hablando de una ciudad. Necesitamos un modelo de trabajo conductivo de gestión que irrumpa con ese sistema político que hoy existe que nos permita llevar todas las necesidades que hay, como las que te acabo de decir recién, y muchas más te podía nombrar, a la conversación de los recintos a donde se toman decisiones. Porque todo lo que yo te acabo de decir, delincuencia, pánico, depresión, son materias que se necesitan conversar. Y no solo conversar, se necesita comenzar a tener acción y rápida. Venga, a nivel local, bueno, ¿qué nos podés decir? ¿Qué les puedo decir? Que estamos muy contentos y orgullosos de pertenecer a una lista que realmente nos represente dentro de la ciudad con nuestras convicciones. Realmente me atrevo a decir que dentro de las alternativas que hasta el momento presentó Salto, no me había representado ninguna. No comparto pensamientos. Más allá de que las listas de diferentes alternativas de Salto se hayan presentado con partes diferentes, con pensamientos alternativos, tanto a favor nuestro como en contra. Entonces, considero que el agua y el aceite no se mezclan. Entonces, ese es mi pensamiento. Por eso es que tomamos la decisión, junto a los compañeros de equipo de acá de la ciudad, a pertenecer a la lista de más valores.